A las 7.30 minutos de la noche del miércoles un hombre de tez morena con una venta en una de sus manos atacó en medio de un posible atraco a una mujer de 25 años de edad al interior de este local en el barrio San Carlos en la localidad de Sur. Una arma blanca, un sencillo que se está verificando, estamos haciendo un rastreo de la zona una verificación para dar con la posible arma con la que fue afectada esta persona. De acuerdo con las autoridades, el hombre hirió en tres oportunidades a su víctima quien alcanzó a ser auxiliada por los habitantes del sector. La mujer es trasladada en un taxi, oportunamente el cuadrante llega por información de la ciudadanía y es trasladada al hospital de Suba. A pesar de llegar al centro de asistencia, la mujer perdió la vida en el hospital de Suba debido a la gravedad de las heridas. La hipótesis que tenemos es de una sola persona, pero se está verificando con cámaras alrededor del lugar para ver si la persona está acompañada de otro delincuente. Unidades de criminalística de la policía iniciaron las investigaciones por este crimen. Varios miembros de la SIGINE estuvieron en el barrio San Carlos, en los alrededores de la escena de crimen para reunir pruebas que permitan esclarecer este hecho. Estamos mirando unas cámaras, unos posibles testigos de los hechos para poder dar con la persona que cometió este hecho. Las autoridades esperan que en el transcurso de las horas se pueda dar con el paradero del asesino de esta joven quien era la esposa de un uniformado de la policía. Se está verificando los hechos, los motivos. Tenemos unas hipótesis que estamos descartando para poder dar con la persona que cometió este hecho.